Venga, imputado, pasen al día. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. Implica también el inicio de una suerte de refundación de la república, de destrucción de la república como la entendíamos. Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso se ha preguntado. Para mí implica el terminar con los privilegios. ¿Cómo están vecinos? Excelente día para todos. Bienvenidos a su canal Vecino Político. Les saluda como siempre su amigo Alex Sabido transmitiendo para ustedes el día de hoy, miércoles 4 de septiembre. Pues amigos, qué poco le duró la sonrisa a Carlos Loret de Mola. El día de ayer entrevistó a Arturo Ávila, el vocero de Morena, precisamente por la reunión que tenían los legisladores para votar la reforma judicial. Al día de hoy, después de muchísimas horas, 14 horas si mal no recuerdo, de legislar, hay reforma judicial en la Cámara de Diputados, ya en lo general y en lo particular. Esto pasará al Senado de la República. Fueron 130 votos en contra de los prianistas vendepatrias, pero Morena sacó la planadora con 357 votos de patriotas a favor para pasar en lo general y en lo particular la reforma judicial, con lo que se limpiará la mafia de la Suprema Corte. Es evidente, hay personajes del PAN muy conocidos que ya lo habían anunciado, que iban a votar en contra de esta reforma, pero no fue suficiente para ellos. Por eso es que Loret de Mola, pues en esta entrevista que le realiza a Arturo Ávila, pues trata de mofarse, de burlarse, de varias maneras, pero al final de la entrevista acabó con el hocico completamente roto. Mis amigos, les invito a que me acompañen a ver la siguiente entrevista de Loretito a Arturo Ávila. Diputado, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que se está consolidando hoy con estos votos que están a punto de darse en la Cámara de Diputados? Bueno, pues estamos respondiéndole al pueblo de México, a la inmensa mayoría de las y de los mexicanos que votaron por nosotros. Fíjate, Carlos, de los 300 distritos que existen en nuestro país federales, pues ganamos el 85% y en la campaña siempre fuimos muy claros que queríamos reformar el Poder Judicial. De hecho, siempre desde que se presentó la iniciativa del presidente, hicimos el planteamiento y fue un reclamo que hicieron las y los mexicanos. Así es que hoy le estamos respondiendo al pueblo de México. Es un día, de verdad, que nos da mucha felicidad, porque por fin vamos a poder separar el Poder Económico del Poder Judicial. Le vamos a regresar al pueblo, le vamos a regresar al pueblo, este sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. ¿Implica también el inicio de una suerte de refundación de la República, de destrucción de la República, como la entendíamos, y reinicio de otra? Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso está preguntando. ¿Implica el terminar con los privilegios? Fíjate, te voy a hacer tres planteamientos que basan la esencia de esta reforma. Y si estás en desacuerdo con alguno de ellos, pues bueno, será una posición muy particular tuya. La primera, ¿quién podría estar en desacuerdo en que los jueces, los ministros, los magistrados, dejen de ganar, en el caso de los ministros, hasta ocho millones de pesos? Hasta ocho millones de pesos. En un país como el nuestro, en donde un modelo neoliberal nos dejó en una pobreza terrible, y que solo hasta ahora, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logramos sacar a varias y varios mexicanos de la pobreza. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2.200 personas que trabajan en el Poder Judicial estén ganando más que el presidente de la República? Es una locura. Pero vamos más adelante con otro eje muy importante. Hoy el Consejo de la Judicatura, integrado por jueces, por magistrados y ministros, es el encargado de ver si hay sanciones o violaciones a la ley por parte de ellos. ¿Quién podría estar en desacuerdo en crear un órgano autónomo como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que pueda regular que no se cometan atropellos e injusticias? Más aún, en el caso de la elección de ministros, jueces y magistrados, Carlos, ¿quién podría estar en desacuerdo en regresarle al pueblo, al pueblo de México, la elección de los jueces y magistrados? Es decir, vamos a visibilizar a estos jueces, tú y yo. Vamos, por ejemplo, a poder visibilizar a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de cuatro años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. O vamos a visibilizar, por ejemplo, al juez que le otorgó una suspensión a la esposa de Genaro García Luna para que antes del proceso que siguieron en Estados Unidos, ese socio de Felipe Calderón, con el que pactaron con el Chapo Guzmán, pues tuviera recursos para afrontar ese juicio. O los jueces que hace dos días y hoy otro, sin ninguna facultad jurídica, trataron de frenar esto, que es la voluntad del pueblo de México. Diputado, ¿qué contesta, por ejemplo, a lo que decía el legislador Germán Martínez, en el sentido de que mientras Morena acusa que los jueces liberan delincuentes, al que sí se ha visto liberar un delincuente ha sido el presidente López Obrador, liberando a Ovidio Guzmán? ¿Qué dicen ustedes ante esto? Pues que eso es una mentira. Yo no vi al presidente liberando a Ovidio Guzmán. Por favor, Carlos, hay que ser muy excusables con la información. El presidente lo dijo en una mañanera que él había tomado la decisión, ¿no? Una determinación de seguridad nacional en donde se ponderó la seguridad de la gente del Estado de Sinaloa. Discúlpame, quizás para ustedes, y especialmente para ti, hubiera sido interesante ver una desgracia, pero afortunadamente la decisión del presidente fue una decisión humana. Oiga, el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿por qué cree que por ejemplo el caso de los ministros? En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se eligen a los ministros de la Suprema Corte. ¿Eso no nos da una pista de que a lo mejor no es un buen camino por recorrer? Pues mire, Carlos, a mí me da la impresión de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Tienen un enorme miedo al pueblo. Yo no entiendo dónde está lo malo de que después de un proceso de selección, en donde claramente y de forma democrática, demo significa el poder del pueblo, estemos eligiendo a quienes nos van a representar en un cargo tan importante como la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una norma piña reuniéndose con Alito Moreno. Quizás eso es lo que ustedes están protegiendo. Esa puede ser la pregunta. Nosotros no le tenemos miedo a que el pueblo de México, a que las y los mexicanos, elijamos a nuestras y a nuestros juzgadores. Es una nueva etapa. No va a tener ninguna comparación. Y sin duda vamos a dar un ejemplo en el mundo. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo del Poder Judicial. ¿Y un Andrés Manuel López Obrador reuniéndose con Arturo Saldívar califica en la misma categoría o es diferente? Pues no, yo creo que es muy diferente. Me da la impresión de que una cosa es el Poder Ejecutivo, que tiene una relación o un vínculo muy natural. Y otra cosa es reunirse con el presidente de un partido. Carlos, me extraña que confundas un hecho de una relación entre poderes. Yo me puedo reunir como legislador, sin duda, con un integrante del Poder Ejecutivo. Y eso no supondría nada. Y con un ministro de la Corte también, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha... Sí, pero con los ministros de la Suprema Corte que están ahorita, pues ¿para qué? Si responden claramente intereses que tú seguramente sí conoces muy bien. Y Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ¿no responden a unos intereses muy particulares que también conocemos muy bien? Pues me da la impresión de que fueron electos de forma legítima, Carlos. ¿O crees que hubo algo que fue legítimo? De hecho, fíjate, qué curioso. La presidenta electa podría, con todo el uso de sus facultades, nombrar a los ministros. Así como en la época de Cedillo, en donde, por cierto, quizás tú y yo éramos muy jóvenes, pero asumo que ya eras reportero, pues nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Cedillo en ese momento. Y la presidenta ha decidido abdicar ese derecho que tenía, abdicar ese derecho que tenía, ¿no? Y cedérselo al pueblo de México. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México. Pero hay mucho pueblo, Carlos. Y aquí vamos ahorita a hacer algo histórico. Oiga, diputado, nada más, fíjese que yo cuando hizo eso, Cedillo, yo estaba en la prepa. Entonces, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje. Pues tú y yo quizás teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política. Creo que somos del vuelo, más o menos. Yo ya era periodista, pero no tenía... Trabajaba en Mérida, en un periódico, ¿qué le digo? Pero bueno, este... ¡No, coraje, diputado! ¡Van a ganar la votación! Nunca te vi criticando, nunca te vi criticando. Vamos a ganarla, sí, vamos a ganarla. Venga, diputado, pásenla bien. Oye, es el Enrico, ya vi que pusieron una muy bonita mesa, manteles guinda y toda la cosa, ¿eh? Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Le deseo lo mejor y mucha suerte, diputado. Oye, y muchas gracias por estar en Latino, se lo agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Eso sí, le aprecio mucho su apertura. Con todo gusto, aquí estamos. Gracias. Gracias, bueno, pues aquí hay el punto de vista del vocero, los diputados de Morena. Muy bien, amigos, pues allá lo tienen. Así es como, pues, callaron a Lore de Mola, como bien le pregunta a él. ¿Quién estaría en contra de que estos magistrados ganen menos que el presidente? Ocho millones de pesos anuales, imagínense ustedes, ocho millones de pesos. Es una cantidad de dinero enorme. Bueno, entonces, todo esto es lo que se quiere ir limpiando. Hay muchísima corrupción dentro del Poder Judicial. Hay datos duros. Por ejemplo, Hamlet Almaguer, el día de ayer en un debate contra la señora que está ahí junto a Sergio Gutiérrez Luna, Kenia López Rabadán, sacó datos duros y se lo dijo. Hay casos que quedan en la mesa durante más de cinco años. ¿Y todo por qué? Porque, pues, no son importantes. Algo así le pasó, y eso se los presentaré más adelantito, a Ciro Gómez Leiva, hoy discutiendo con Epigmenio Ibarra. Comenta Ciro que el caso de su atentado, ahorita, en estos momentos, pues, se ríe y dice, pues, está parado. Y no es burla, pero como, pues, hay paro nacional, no pudo testificar o no pudo hacer su audiencia el patrón, el presunto líder o el intelectual del atentado en contra de Ciro. Imagínense nada más, Ciro defendiendo al Poder Judicial y ahorita, como está detenido, pues, ni siquiera su proceso puede seguir adelante. Pero bueno, así las cosas, mis amigos, así le taparon el hocico al señor Carlos Lore de Mola, que, pues, ahí se andaba carcajeando que porque en esa época él solamente era un estudiante y, pues, por eso no opinaba. Le dijo Arturo, teníamos la misma edad y yo ya estaba metido en la política. Pero bueno, sabemos que esta gente solamente critica lo que le conviene y, pues, a donde esté el chayote, ahí se paran a mendigar. Cuídense mucho, vecinos. Gracias por acompañarme. Soy su amigo Alex y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente video.